Hola chicos, Flavio está ahí, chef, oye, está el chef, ¿qué está haciendo Flavio? Chicos, les quiero comentar que estamos haciendo un saltadito de pollo con sus papas fritas, miren. Ya sí, allá chicos, saltadita de pollo, su papita frita, su frejolito, su frejolcito, y para la seca, y para la seca chicos, es un refresco natural que ustedes pueden hacer con su piña, su chicha, mira chicos, su chichón con su pinita, y listo. Elegante, acá tenemos ya sazonadita el pollito. Tenemos las verduritas cortadas. Y nada pues chicos, espera el arroz, este es el arroz de ayer, lo vamos a dar su calentadita, y si falta, hacemos otro arrozito chicos. Bueno chicos, ya le cambiamos de agüita, mira como salió, siempre le hacemos dos veces, negrito, olorosito, riquísimo, con su canelita, su piñita, y nada pues. Tomaremos una chicha morada de Perú chicos, el refresco natural de Perú, ¿cierto amor? Claro, su chichita morada con su lomito saltado, bien peruana nosotros. Uy, uy, uy chicos, miren como está quedando, pero no me gusta su color, así que le voy a echar un poquito más decillosito, un toque de vinagrito, me gusta que mi saltado esté negrito, rico, bien sazonadito. Le he echado ostión también, porque me gusta también que esté algo así como más espesito, no tan agua, agua. Bueno, ahí vamos a esperar que seque un poquito. Chicos, aquí también tenemos todas las papas ya fritas, el frejolcito aquí ya está tomando forma. Y otra vez, ya está para sacarle ahorita mismo. Así que chicos, también les quiero comentar que tenemos TikTok, Facebook, Instagram, nos pueden buscar como las aventuras de FIK chicos, miren como está quedando el saltadito, ahorita regresamos. Uy, uy, uy chicos, mira, estamos con un hambrón y no vamos a esperar el frejolito, ya está aquí la chichita. Eso va a ser nuestro próximo almuerzo, ahorita vamos a darle esto y luego esperamos el frejolito y nos volvemos a servir. Bueno chicos, esta es nuestra primera comidita, porque vamos a comer dos veces. Acá estamos tomando con la piñita que nos sobró de ayer, pero vamos a esperar que enfríe la chichita. Y lo hacemos. Y comemos nuestro lomito con nuestro frejolito. Ya come algo. Y comemos nuestro lomito con nuestro lomito. Y comemos nuestro lomito con nuestro lomito con nuestro lomito con nuestro lomito. Comida, cocinaba, pero otros lo comían y decían que es rico, pero yo no sé, no confiaba. Pero ahora que empecé a cocinar más hace dos años, que empecé a cocinar más, empecé a comer, pero, ¿sabes? Comer mi comida, pues solamente la comida de comida de mi mamá y cuando comía menú no me gustaba. Soy así, no tanto me gusta comer en la calle, más me gusta comer lo que veo. Porque yo soy bien limpieza, yo le saco todo el pellejo, le limpio la grasa, no me gusta. Soy bien asquienta con eso. Entonces, yo también tengo algo raro porque cada vez que cocino, por ejemplo, no le mido la sal, hago solamente todo en mi mano. Cojo la sal y lo hago con mi mano, no lo hago con cuchara. Cuando voy a sazonar mi pollo, hago chico. Sé todo ya la cantidad de mi... Exactamente, punto. No pruebo, por ejemplo, termino de cocinar, me sirve como, no pruebo la sal, nada. Ya sé que todo está justo. Y nada, pues estuvo rico el chico. Estaba extrañando ya mi pollito asaltado. Así que chicos, si ustedes también quieren hacer, quieren probarlo, lo pueden hacer porque el saltado de pollo hoy estuvo muy bueno. No, ya no pusimos como lo sazonamos, pero lo sazonamos con un poquito de ajonjolí. Me gusta echarle su ajonjolí para que tenga ese espeso rico, pero estuvo riquísimo, chicos. Bueno, ya van a ver en el segundo round cuando es el frejol. Más tarde vamos a estar con la bajada. Así que chicos, no se olviden de dejar su like. El video continúa.